Ayer ya hemos mandado la información a las familias. Ya está la inscripción, es por parte de las familias. Necesitan algunos datos de la escuela, nosotros ya se los hemos brindado. Y tienen que ingresar a la página argentina.gov.ar. En esa página se encuentra la fichita de los datos para poder inscribirse. Bueno, ¿el alumno qué es lo que debe saber? ¿O simplemente por ser alumno de la escuela se inscribe? Por ser alumno de la escuela privada puede inscribirse. Luego los padres hacen la postulación. Luego será confirmado si tienen acceso al voucher o no. Y es hasta el 50% de la cuota. La inscripción es hasta el 30 de abril, que esto es importante. Hasta el 30 de abril se pueden inscribir. Y después, con los datos que brindamos de la escuela, que es el CUE, tendremos un cotejo, la forma de cotejar quienes están habilitados y quienes no. El que se inscriban no significa que lo van a recibir. Tiene que haber después una confirmación de esa recepción. Pero al menos se pueden postular. Seguramente habrá una consideración por parte de las autoridades de esa posición social, de esos ingresos que tenga esa familia, para ver si la otorga o no. Eso corresponde al Estado. Nosotros no tenemos nada que ver en esa situación. Si recibiremos todas las confirmaciones que nos den, para poder habilitarlos a este beneficio. Bueno, a los padres que se vayan ocupando, porque parece que está lejos el 30, pero hay mucha cantidad de gente que va a ingresar a esa página. Sí, sí, seguramente. Ayer les enviamos para que puedan tener también una página en donde está toda la información, con todos los requisitos. Por ejemplo, bueno, al momento de inscribirse, tienen que brindar un CBU, en donde sí se les otorga, que como bien lo explicó Silvina, no depende de la escuela, depende del Estado. Bueno, si se les otorga, se les depositará en ese CBU el dinero. Y como familia, aquellos que reciban este beneficio, tienen que comunicarlo a la escuela. ¿Puedes repetir la página o plataforma donde deben ingresar? Argentina.gov.ar